Bien, ahora seguimos. Rotundo éxito es la palabra que más destacan los titulares de los medios de comunicación que informan de la gala de los premios y más televisión. La noticia ha tenido una gran difusión entre la opinión pública gracias a nuestros compañeros de la provincia, de la región e incluso también de difusión nacional. Les mostramos algunos ejemplos. La prensa habla de la masiva respuesta de un público que abarrotó el ciudadarealeño Teatro Quijano como titula MiCiudadReal.com. El diario online La Comarca de Puerto Llano lleva a su portada el éxito de la gala y la organización del evento que contó con ilustres galardonados. El histórico Lanza también dedica un importante espacio a nuestra decimocuarta edición destacando los premiados, entre ellos a Francisco Rosel, director del diario El Mundo. La repercusión de la gala también se ha colado en los medios regionales como el destacado digital de Castilla-La Mancha y el ente público a través de su canal de televisión. La noticia de los premios y más televisión ha traspasado las fronteras y medios como el Diario de León se hacen también eco de nuestra gala. Pero debemos decirles que también hemos ido noticia a nivel nacional. El Diario 16 realizaba una extensa crónica dedicada a la gala de más televisión. Y como estamos en la era digital, mención aparte merecen las redes sociales en las que la gala y más televisión tuvo una masiva difusión. Desde partidos políticos... Por supuesto, artistas y también premiados quisieron dedicarnos algunos twists a IMAX Televisión. Nuestros compañeros de los medios de comunicación. La decimocuarta gala de IMAX Televisión tuvo un gran seguimiento en las redes sociales con una media de 700 impresiones en Twitter. Un éxito gracias a ustedes, a nuestra audiencia, que nos motiva a seguir trabajando y pensar ya en la gala del año que viene.